Yo estudié en Carolina, me gradué en Carolina de cuarto año y toda la cosa. Estudié en UPR. Tengo un bachillerato del UPR, pero no he graduado el de eso, ¿verdad? Seguí otra cosa. Cogí clases de canto en la escuela de Carolina durante un primer tiempo, cuando era más adolescente, porque siempre mi sueño era, eventualmente, pues, cantarnos y hacerlo profesionalmente de alguna forma u otra. Hola, mi nombre es Eric Bial y les vengo a hablar sobre mi música. Mira, todo este proyecto comenzó el año pasado, realmente. Desde cuando conocí a mi productor hicimos una buena química, una química increíble. Yo siempre he cantado desde que soy de la escuela y que se yo, pero la realidad del caso es que cuando lo conocí a él decidimos entonces hacer una propuesta diferente. Y ahí fue donde comenzó todo este proyecto de lo que es Eric Bial y la música electrónica en español, que es lo que realmente nos apasiona y nos encanta. La razón por la que lo decimos hacer en español es porque realmente yo soy una persona que estoy muy orgulloso de mi idioma principal. Conozco inglés, si inglés lo puedo cantar perfectamente bien, pero la realidad del caso es que hace falta también poder defender lo que es nuestro idioma en todo tipo de género, ¿no? Y la electrónica es un lugar donde realmente está un poquito como bien desabandonado. No hace falta. No hace falta que alguien cante electrónica en español. Y para eso estamos aquí, para eso vine. Y estamos seguros que podemos hacer la gran diferencia en América Latina y en todo el mundo. Y eso está bien difícil de contestar. Cuando escuchan mi álbum, la realidad del caso es que todas las canciones tienen su propia alma, su propia esencia. Todas son bastante diferentes. Decir que hay una que va mejor o que va por encima de la otra es tan complicado. No, solo eso. No, solo eso somos. Lo70enz y yo quiero amar el mejor. Quisiera amar a quien yo quiera sin que lo impidiera. Yo era así, la mente así. Soy abiertamente gay y no tengo ningún problema en decirlo. en decirlo. Yo entiendo que hoy en día el mundo como funciona, como están las cosas, como ha evolucionado la sociedad, lo que es la historia de la ciudad humana. Podemos decir ya que puedo fácilmente decir a la gente que soy abiertamente homosexual y no creo que ese sea un problema ni que nos vaya a impedir en mi carrera de ninguna manera, al contrario. Yo entiendo que eso es algo que es muy importante que la gente lo sepa porque de esa manera cuando las personas escuchan mis canciones se dan cuenta de que lo que yo escribo tiene una razón de ser y pueden tal vez ver un poquito más en el background del porque yo escribí de esa manera. Y aparte de que en mis canciones yo menciono y explícitamente expongo las cosas como son. Yo creo que es importante poder decir que puedo viajar al mundo llevando ese mensaje de que tú puedes ser quien tú eres y que realmente no hay ningún tipo de problema en mostrarle a la gente quién realmente es. Estoy orgulloso de ser quien yo soy, no tengo ningún problema conmigo. Viviría en un país de justicia verdadera. Lucharía por tolerancia, amor, dignidad y equidad. La realidad del caso es que cuando uno hace música, eso es algo, ¿no? Y cuando uno hace música, a veces tiene un aléctrico, especialmente cuando uno la interpreta y la canta, la graba, la muestra a otras personas, uno quiere que todo el mundo la escuche. Pero si hablamos de exactamente qué es lo que yo quisiera hacer a la larga, así de fijar el mundo. Y este proyecto comenzó con The Bang, ¿no? Y estoy bien contento de que todo ha salido como ha salido porque estoy bien orgulloso del producto y estoy bien orgulloso de todo lo que estamos haciendo y estoy bien orgulloso pensando en lo que vamos a seguir haciendo de Bang & Bang.